Una madre soltera, y te canto esta canción, te dedico esta, y esta canción para vos. Una madre soltera, que no vale la pena, madre si no podés, esta no quiere más, esta no quiere más, una vera más. Yo no quiero que te amaba, y ahora te acuerdo que nunca lo me soñaba, me mataron pajaritos en el aire, yo no sé que me he enamorado como antes, no tenía tan importante, yo no te quiero yo no al día como antes, en las heridas que no queme mi corazón. Y no queme enamorado como antes, y no quiere con mi amor, no sé que es tan importante, yo no te quiero yo no al día como antes. Un culo para dos tangas, para vos Pepo. Un culo para los tangas, para vos Pepo. Un culo para los tangas desplotadas. que me quiere, que de ser yo me posa hey, un culo para dos tangas me implosa yo me posa en la tanga, en la vida enamorado, yo quisiera todavía soy pepo de Buenos Aires para vos pepo te quiero mucho, vamos a grabar todos juntos en Buenos Aires, a mano a mano besos ¿A quién pasará la noche? ¿Con quién se estará durmiendo? ¿A quién se dará la noche? ¿Con quién se darán viento? ¡Fuera! 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 ¡Fuera marina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera mentirosa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera marina! ¡Fuera de tu boca! ¡Que no quiero de ti! ¡Fuera! Besos ¡Fuera! ¡Fuera marina! ¡Fuera marina! de lo que aman, no que me he enamorado de la vida, no que me he enamorado no quisiera, Gabriela no mirarme enamorado, Gabriela tiene la mirada de lo que aman. Corre, corre, corre corazón, es que te quiero y te hay que me mare amor, me extraño, me siento extraño si me estás conmigo, en cada minuto, vamos extraño, en cada minuto, vamos extraño. Despacito, nuevamente, vamos venga a la maleta, despacito, nuevamente, vamos venga a la maleta. El soy yo, el que te escribe canciones, soy yo, para para ver que, deje en tu corazón. Besito. Una villa nació, fue deseo de Dios, no quiero ser de vivir, a la bune pronto, en un potrero forco, una pandega en casa contigo. Yo quiero ser, que no que me he enamorado, no que me he enamorado, no que me he enamorado, que me quiere, no que me he enamorado, yo le di. No que me he enamorado, no que me he enamorado, no que me he enamorado, yo le di. Porque me he enamorado, no que me he enamorado. Y nos pedimos que te molestig, que me he enamorado, que me he enamorado, o que me he enamorado, que me he enamorado. que me da tan día, no me hagan enamorado, que el suelo es que me hagan caminando, que me hagan enamorado, no me hagan tan día, no me hagan enamorado, no me hagan tan día, yo lo quiero, lo quiero como suelo, lo quiero como suelo, lo quiero como suelo, yo me voy a bailar con Y page y Marcelo en el canal.